...al predio, bueno, así es. Le toca el pasillo de los medios. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los amigos de Continental, a los oyentes. Muy feliz de estar acá presencialmente. Saben que estuve aislado unos días y no podía venir. Seguí por los medios la fiesta. Y feliz de que se esté realizando esta fiesta en estas condiciones tan especiales en las cuales estamos recuperando progresivamente nuestra normalidad. Y también contento por ser la primera fiesta donde ostentamos el título de Patrimonio de la Humanidad, el chamamé. Así que bueno, muy contento. Bueno, y desde la municipalidad también, impulsando, acompañando el chamamé durante todo el año. Con el certamen, mi primer chamamé, con la peña oficial, ¿no? Sí, sí, ahí dijiste algo que me emociona mucho. Mi primer chamamé y el primer festival de baile de nuestros jóvenes. Que han podido venir a mostrar sus actitudes acá a los ganadores, acá en la catedral. Imaginate lo que es para nosotros eso, ¿no? De que un trabajo que hicimos en una línea, siguiendo los lineamientos del gobierno de la provincia, el Instituto de Cultura, todo lo que ha hecho y lo que hace la provincia por nuestra cultura, por nuestro chamamé en este caso. Y que del municipio nos pusimos a trabajar en diferentes lineamientos para complementar todo este gran trabajo. Una fiesta, perdón, una fiesta particular. Yo no quiero dejar de preguntarle que estuvo aislado. ¿Cómo lo trató el COVID? No, muy bien. El primer día, un poco de fiebre. Yo soy muy sensible a la fiebre. Muy sensible significa que me da escalofríos. O sea, las personas tienen diferentes reacciones independientemente de... Me encanta como él, como médico, evalúa su propio estado de salud. Está bien. Sí, fiebre y cuando... Bueno, tuve fiebre una hija mía, mi hija más chica, Luciana, que trabaja y vive en Buenos Aires, había dado unos días antes positivo. Y se había ido a Buenos Aires. Estábamos juntos de vacaciones y se había ido. Y ahí dije, bueno, esto es seguro. Y bueno, vine, me aislé, me hizo pe. Y bueno, cumplí todos los días de aislamiento. Tuve un día fiebre, dos o tres días de dolor de garganta, un poco de tos. También dos o tres días. Pero desde el día cuatro le empecé a torturar a mi funcionario desde el ZUM. Así que, bueno... Como si nada. Bueno, hay que decir, lo decía también aquí el gobernador con nosotros, que la cuestión de tener puestas las dos vacunas y el refuerzo hace a la diferencia y que a uno le trate un poco más leve esta enfermedad. Sin duda, el efecto diferencial... Bueno, en la cepa esta, Omicron es muy contagiosa, menos letal. Pero también la vacunación influye en que los casos sean más leves, sin ninguna duda. En las listas de enfermos graves y fallecidos, fundamentalmente, hay muchas personas que no tienen las vacunas. Bueno, Eduardo, y con un fuerte, como decíamos, ¿no? De la municipalidad acompañando también en lo que hace al marco de la fiesta con sectores para emprendedores, con la plaza de los artesanos, que me parece vino para quedarse, ¿no? Gusto, ¿no? Gusto. Me parece que gusta. Es una opción que me parece que está muy buena, que da otro marco. Es como que ahí va la gente que tiene ganas de ver la fiesta por tele de pantalla gigante. También lo disfruta, digamos. Sí, no, eso y también el llevar a la fiesta en pantalla a diferentes barrios y puntos de la ciudad. También hicimos ese aporte. Y, bueno, yo creo que acá lo que suma es lo que decimos siempre, este trabajo en conjunto con el gobierno provincial, donde claramente el gobierno que tiene más años que nosotros y más experiencia, traza los lineamientos, nosotros nos sumamos, guiamos y ponemos todo lo que tenemos en la ciudad. Y después también quiero agradecer a mis funcionarios que son jóvenes, que son talentosos y que muchas veces generan estas ideas, como este patio gastronómico que salió del equipo de desarrollo económico del municipio. Y también, por ejemplo, mi primer chamamé, ese tipo de festivales, ese tipo de cosas, son iniciativas de los jóvenes que nosotros miramos, nos reímos, apoyamos. Hay que ver cómo sale, como que uno no cree que va... Pero es mérito de ellos, es mérito de ellos y creo que eso suma todo y estoy muy feliz de haber logrado ese clima de trabajo. Y sobre todo también la peña oficial, que durante mucho tiempo significó trabajo para los artistas. Y vos sabés que también... Durante mucho tiempo que todos decían la verdad... El chamamé durante todo el año, que tanto se habla de eso, ¿no? Que tengamos todos los fines de semana chamamé para aquel turista que viene por un fin de semana, un cumpleaños, y que tenga donde ir a buscar chamamé. Y ahí tenemos un desafío inconcluso todavía, y es ver la posibilidad de que nuestros centros gastronómicos, nuestros restaurantes, tengan permanentemente chamamé durante todos los días de la semana, o la mayor cantidad de la semana para esto que vos decís, los turistas, la gente que quiere escuchar, la gente que viene de afuera. Obviamente, desde el 20 de marzo del 2020 estamos frenados por la pandemia y estas cosas nos quedaron medio truncas, pero el espíritu está intacto y tenemos unas ganas de sacar adelante todo esto, así que vamos a seguir en esa línea. Bueno, se viene el carnaval. Se viene el carnaval, obviamente que preocupada un poco por la cifra de contagios. Ayer el equipo de salud de la provincia hizo un llamado a atención, eso nos llevó a posponer la fecha del barrial, y esto tiene que ver con algo que ustedes saben, el carnaval barrial se hace en la calle, no hay aforos, no hay distanciamiento, se juntan entre 12 y 20 mil personas, depende de los lugares. No hay espacios grandes, no hay espacios grandes, nos pareció prudente parar, recalcular, ver si tenemos algún lugar donde pudiéramos cumplir las características o posponer unos días más. El carnaval oficial sí, sigue adelante, va a ser en el corsódromo, ahí tenemos tribunas, aforos, así que además, bueno, están vaticinando, Dios quiera que sea así, los expertos están vaticinando una especie de meseta, inclusive descrecimiento del número de casos. Se espera que a mitad de febrero cambie la cosa. Así que bueno, sí, viste que estos días tuvimos madera, ya hubo un descenso, por lo menos en los casos, en la capital, así que vamos a seguir finamente de eso. Pero hoy hablaba con Abogadro, no sé si estuvo acá, una persona muy bella, estuvimos hablando de Buenos Aires y en Buenos Aires a nadie ni se les ocurre cerrar nada. O sea, es como que ya la rueda está lanzada y creo que es muy difícil volver a traer muchas cosas. De hecho, en la República Argentina, los grandes festivales, los grandes eventos que tienen lugar en el mes de febrero están todos plenamente vigentes. Hay una cuestión que también tiene que ver con la salud y es el trabajo de un montón de personas. Acá en la fiesta del Chamamé, muchas personas involucradas, no solamente los artistas, la gente de producción, todos los emprendedores, gastronómicos, artesanos. Creo que ahí también hay una cuestión de la economía que se mueve, que también afecta a la salud en el caso de que todo se pare. Sin duda, la discusión inicial de los que estaban plenamente con el esquema.